Que Cumbia Que Cumbia Baila Y con mis amigos de Que Cumbia Y azael Rivera y los duques de Apisaco En acción Estoy sintiendo, estoy sintiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada Estas mintiendo, estás mintiendo Que me quieres y que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada Sé que con el tiempo tú lo pagarás Engañador, engañador Yo quiero que tú sufras cada día más Engañadora, engañadora Sé que algún día tú me robarás Engañador, engañador Suerte de mi vida y me pagaste más Engañadora, engañadora Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres y que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada Estoy mintiendo, estás fingiendo Que me quieres y que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás Engañadora, engañadora Yo quiero que tú sufras cada día más Engañadora, engañadora Sé que algún día tú me robarás Engañadora, engañadora Yo te di mi vida y me pagaste más Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás Yo quiero que tú sufras cada día más Sé que algún día tú me rogarás Yo te di mi vida y me pagaste más Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás Engañadora, engañadora Yo quiero que tú sufras cada día más Engañadora, engañadora Sé que algún día tú me rogarás Engañadora, engañadora Yo te di mi vida y me pagaste más Engañadora, engañadora Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo